bueno pues muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo directo y también muy buenas a todos a la gente de youtube aquellos que estén viendo esta serie segundo episodio de esta serie con de fútbol manager con el badalona vale así que no vamos a empezar a continuar la partida estamos en segundo episodio en el primero bueno hemos hecho la toda la pretemporada todos los partidos hemos disputado una hemos hecho también los efectivos fichajes que tampoco es que hemos hecho mucho bueno realmente solamente hemos fichado a donde está fichajes entrada todos no entiendo porque aquí no me sale el off vale serían historial de fichajes bueno realmente hemos pedido la cesión de luis chacón vale que es el jugador que nos faltaba aquí un media punta y bueno veremos a ver que no lo ha cedido el no me equivoco el racing de ferrol veremos a ver a ver el rendimiento que da luego si también fichamos un centro que nos hacía falta entre 18 años que se llama ismael escobar que la verdad es que tiene muy muy buena pinta nos escapó ahí un jugador un media punta que teníamos a formato de prueba pero que tiene muy buena pinta de la cantera del valencia pero al final bueno aceptó la oferta al badajoz no por dinero porque nosotros le ofrecíamos un poquito más pero claro en un equipo de la primera refederación entonces una división superior y supongo que eso pues hizo de que acepta su oferta entonces nada nosotros vamos a empezar ya la temporada estamos a 5 días de empezar la temporada oficial en las primeras jornadas de día jugamos contra en casa contra el formentera así que vamos a continuar ahora queda un día para el cierre del mercado de fichajes y veremos a ver para que se me vea bien sí y eso pues a ver que que se vaya un jugador así inesperadamente tengamos que buscar un recambio pero en principio por nuestra parte no vamos a fichar nada por el momento tenemos una ficha libre vale pero nosotros de momento no vamos a fichar a nadie a no sé que hiciera falta esa ficha la dejo de emergencia por si acaso tenemos a paul ballestero que no lo no lo podemos escribir desgraciadamente por el tema de que por el tema de la edad pero así que lo podemos devolver así que lo puedo devolver por mí a lo vamos a devolver si lo vamos a devolver porque es que no no tiene ningún sentido finalizamos y no lo podemos inscribir y esa posición ya la tenemos cubierta pero entonces no nos hace falta entonces tampoco lo podemos inscribir y sí que es cierto que no está cobrando nada de sueldo por la presión o no esto pero bueno lo devolvemos y ya está para estar ahí de bulto o lo devolvemos y hasta no pasa nada vamos a ver qué tal el cierre de mercado de fichajes ahí está vuelve al nasty de tarragona en principio ya está o sea no había ninguna oferta ni nada por el estilo más derrochadores el barça bueno aquí nos dice bueno sí que había fichado el psg más salidas ha quedado más salidas el real madrid 34 jugadores joder supongo que será entre canteranos y eso mejor acuerdo último día de plazo renal lodi que se marche la juve por 22 millones de euros para eso las noticias así más vamos a darle a ver fichajes a ver que por casualidad a ver que ha salido últimos movimientos bueno aquí nos salen los de nuestra nuestra división bueno si damos a primera por ejemplo vale ander guevara andón pracha al burgos guameyang bueno sale el fernand mendí al manchester city este es ficha que se suele hacer mucho para una manchester que se es totalmente real le voy a haber dado a españa liga santander simplemente por a ver si hay alguna no sé algún fichaje así en es una por ejemplo a west ham por 3 millones de euros pepe lua el manchester fichaje un poco raro munir al hoffenheim con chelny al madrid con 35 años no se entiende mucho pero bueno bueno pues nada fecha límite de traspaso superada inscripción tenemos que escribir bueno ya están todos vale ya está todo confirmamos esa ficha libre pues no la guardamos por si yo que sea hay una lesión de gravedad tenemos que fichar a alguien pues bueno siempre va bien no tener pero bueno lo único que claro me parece que los si tú fichas un jugador que está libre que no tiene contrato me parece que lo puedes inscribir si tienes ficha libre si no tienes ficha libre me parece que se tiene que esperar hasta no sé si hasta el 1 de diciembre tienes que esperar hasta enero es que no me acuerdo no bueno bueno queda un poco día para el comienzo de la nueva temporada para que nos dice un resumen de momento 16 acabamos de empezar bueno nos pone un 7 en fichaje los aficionados de muertos está bien la directiva muy contenta por el campo y el gran compañero que está demostrando los jugadores del club bueno el apoyo al manager bueno ponía malo sigue siendo malo pero bueno por lo menos vemos la flechita que va subiendo para arriba y hay buen ambiente en el vestuario que eso también es muy importante para esto ahora si podemos empezar así podemos empezar ganando es importante empezar ganando y sobre todo en casa los jugamos fuera contra el ibiza que en teoría ese partido pues ese es complicado obligadito así que importante así podemos empezar ganando una victoria y cogiendo confianza consejo de selección vamos a ver qué nos dice y más o menos ese 11 que vamos a que vamos a poner vale vamos a poner esta está de acuerdo de en que el padona va a depender nuevamente el rendimiento de esa manera de esta temporada bueno si va a volver a entrar toda la rosa directamente en el equipo después de su lesión y de esto tienes alguna última hora sola lesión de tony la rosa estás contento con la forma en que el equipo se ha preparado para esta nueva temporada si hemos planificado bien la temporada ha sido bastante buena la única derrota contra el castilla íbamos ganando 2 a 0 y al final perdimos 2 4 o sea bueno es el único la única mancha por así decirlo mira el ibiza ha empezado a empezar a debutando ganando 0 1 fuera de casa contra el huéscabe el ibiza bueno veremos a ver cómo se presenta la liga pero al principio es uno de los favoritos no para para estar ahí arriba bueno no está informando de lo que tenemos de fichajes y lo que hay en total de sueldos el presupuesto esto vale vamos a los jugadores vale resultados en nubancia a 1 0 al egea como es el nubancia obviamente es el claro favorito el prato 1 a 1 contra el ebro el taranzón a 2-3 contra el terrassa el tarasca gano 2 a 3 andrach 0 europa 2 me alegra que el europa haya ganado serdañola 1 teruel 1 español b1 brea 0 0 y jayda no esperate esto es último resultado esto que esto todavía no ha terminado cuando sale la u de último resultado que dice que en estos momentos están disputando estos partidos y ahora mismo el último resultado es 1 0 0 2 o sea no ha acabado esto puede acabar 2 2 3 2 esto que dice que en estos momentos el resultado es este y estos si que están finalizados vale espero que quede claro bueno vamos a guardarle guardar partida me gusta guardar siempre antes de los partidos si pasa cualquier cosa cualquier problema pues no lo tengamos ahí vale vamos a hacer la alineación bueno aquí no hay discusión 2 ron soro cristian márquez eeeh robuste claro viste ahora que si no está muy vamos a poner a ismael escobar valentín está claro aquí el bueno de san en dialle aquí ponemos a álex pla para la derecha vamos a poner me llamo en pascual ya que todo y la rosa está lesionado en la media punta ponemos al lucha con que está cedido por parte de bueno aquí podemos poner a carri o api tuyo principio pondría carri que tiene mejor valoración y adelante tenemos a shasha o manu ongo en principio vamos a poner a manu ongo manu ongo y vamos a ver el banquillo solo pueden haber 7 bueno yo empiezo siempre por los delanteros shasha vamos a poner a pitu también vamos a poner vamos a poner a santana tenemos aquí a victor albisi chai molina roger marxell y yo pondría bueno ya por poner algo eh pondría guardametas suplentes yo no soy muy bueno yo no suelo poner nunca me tiene a joseba garmendia ojo eh veteranísimo jugador 35 años por cierto no he mirado es diestro yo digo que yo no suelo poner portero suplente dirás porque porque por lo menos yo hablo por mi vale en mi caso lo he explicado muchas veces eh los porteros es muy raro es muy raro que un portero se lesione en el fútbol manager es muy raro y luego bueno y ya que te lo expulsen ya ni te cuento osea yo creo que en todos los años que llevo jugando fútbol manager osea no se cuantas ediciones imaginaros eh eh solamente me ha pasado una vez en un partido que se me lesionó el portero y precisamente no tenía portero suplente es la única vez la única vez las demás veces nunca me ha pasado ni que se me lesionara ni que me lo expulsara ni muchísimo menos entonces bueno si viera que el juego normalmente se lesiona un portero y tal pues bueno pues lo haría pero es que yo digo nunca he tenido ese problema salvo esa vez que no se cuantas ediciones es que imaginaros eh es como muy remoto no vale vale luis chango le vamos a poner pues el 21 el 22 que queda libre vamos a ir al partido vale vamos a ello y nada vamos a ver jugamos con equilibrado no? si vale si jugando en casa contra un rival en teoría que podemos llevar iniciativas como jugamos equilibrado ya con equipos fuera de casa en principio vamos a jugar de manera cauta ojo mano Ongu a punto de marcar buena jugada vamos a ir al primer aviso ven a saque de esquina ojo penalti no? si penalti a favor nuestro no se que un defensor lo toco con la mano vamos a ver ahora si transforma el penalti uff bueno eh lo adivinó bastante bien el guardameta bueno 1-0 importante por lo menos hemos marcado así que es verdad que el portero lo adivinó y se estiró muy bien estuvo a punto de pararlo decía que en el córner no sé si había sido por mano si no de hecho el portero la toca eh de hecho el portero la toca incluso eh pero bueno importante es empezar a ir ganando vamos ganando 1-0 gol de penalti así que vale y ojo el segundo vamos a ver si vale eh gol de robuste gol de robuste que si si que vale de momento los dos goles a balón parado uno de penalti y ahora pues este libre indirecto gol de robuste del capi un auténtico golazo bueno empezamos bien ganando 2-0 y ojo y el tercero Ismael Escobar estamos fuertes a balón parado eh estamos muy fuertes a balón parado eh ahora marca el otro central Ismael Escobar de 18 años gran gran fichaje que hemos hecho aquí y 3-0 en 15 minutos eh ojito bueno tendrá que decir algo ellos no bueno el libre directo bien tirado pues al final se fue un poquito desviado y vale es que nos ha lesionado Valentín bueno esperemos que no sea nada grave suerte a ver tenemos recambio tenemos a Julien Marcel pero claro son un poco contratiempos eh es un jugador clave Valentín a pesar de su veteranía es un jugador que siempre cumple y bueno son líder también en el virtual es el segundo capital bien vamos a ver Pascual la pone ahí a puntito no el partido está controlado 3-0 en principio no deberíamos tener problemas para ganar todo puede pasar en el fútbol y más en el fútbol manager pero y ahí llega el cuarto gol de Manu Ongwu marca otra vez el segundo 4-0 bueno pues si ganamos de manera contundente nos podemos poner primeros eh y en la primera en la primera jornada ponernos líderes así que es cierto que bueno la siguiente jornada va a ser un partido complicado contra el Ibiza uno también de los equipos bueno favoritos también para subamos para estar ahí de los primeros Julio Pascual podría haber sufrido un tirón en los Kittibiales pero no es para tanto y podría seguir jugando no de momento no lo vamos a cambiar a Pascual en el descanso veremos a ver cómo estáis y eso pues lo cambio a ver también piensa que es el primer pensar que es el primer partido el primer partido de liga oficial tienen que robar todavía los jugadores no están de todo en forma bueno ahí me sale la esa es la crucecita de como está lesionado y ojo gol de Ismael Escobar antes había marcado también no no se pone me pone que es el primer gol de la temporada pero ya había marcado antes o sea en teoría es el segundo gol hostia el central de 18 años dos goles sí sí vamos segundo gol del partido él aquí está Escobar y Escobar no sé minuto 15 minuto 36 vamos hecho aquí un buen fichaje la verdad es que sí y ya lo firmé para me parece que decía para una temporada así lo firmé para tres por eso digo porque es que es un jugador que nos vale para bastantes temporadas luego no lo podrán quitar si paga la cláusula que nos lo quiten primero que paguen bueno 5-0 al descanso está muy muy bien la verdad mejor de lo que yo esperaba no esperaba yo llegando 5-0 contra el Formentera que sí verá que no es un rival tan fuerte pero bueno da igual siempre el partido a ver táctica vamos a quitar a Pascual que está así me está mermado no lo queremos forzar y tenemos que poner a Pitu es el otro chico que tenemos chaval que puede jugar por aquí no lo he convocado pero bueno Pitu puede jugar aquí perfectamente así que es lo que vamos a hacer me aguanto los dos cambios que hemos hecho por lesiones no luego también Carre muy muy bien Carre también me está gustando mucho y sobre todo eso que estamos muy bien a balón parado pero que muy bien tenemos buenos rematadores de los centrales van muy bien por arriba y eso se está notando de hecho de los 5 goles 3 son de centrales o sea con eso ya lo decimos todo voy a puntito ahí Carrey de rematar tenemos a Marse Alex Plan ahí la pone hoy es el centro de momentos dos centros pasados y a punto ahí Márquez vale corner saque de esquina vamos a ver nos estamos atacando mucho o sea que vamos a mirar aquí como a esto tenemos 61% de posesión 8 disparos 6 a puerta bueno claro claramente vamos a ver vamos a ver vamos a ver Alex Plan y gol gol de Luis Chacón que debuta debuta con el equipo bueno a ver debutó el último partido de pretemporada lo disputó pero ya un partido oficial ha conseguido marcar porque está cedido por no lo ha cedido el ferrol necesitamos un media punta y lo que había así como agente libre pues el único bueno que nos gustaba mucho y que era muy muy bueno nos lo quitó el Badajoz le ofreció un contrato y bueno nuestra oferta la rechazó bueno la rechazó que aceptó la del Badajoz y nada se fue a Badajoz y tuvimos que mirar otras opciones y las otras opciones que había de agentes libres la verdad es que no eran muy buenas no me convencían para nada entonces bueno mirando así en tema de cedidos bueno pues este no estaba del todo mal chacón jugador de 21 años por parte del ferrol y bueno pues aquí está debutando y marcando gol que buena manera buena manera de empezar vamos a ver Pitu a punto de marcar mano Ongu bueno 6 a 0 pero la verdad es que no me lo esperaba para nada este resultado mira el Serdañola va perdiendo 1 a 2 y el Europa 0 a 3 es lo que decía antes que eso que ponía la U es de último resultado en ese momento que se está disputando el partido en ese momento pues el resultado es ese pero habéis visto que Europa ha marcado 1 el Serdañola iba a empate a 1 y ahora va perdiendo lo que sí que me gusta es dejar la portería 0 esperemos que me da igual si no marco ninguno más ya vamos 6 a 0 pero sobre todo a ver si podemos no encajar ni un solo gol así sería pues un debut perfecto bueno ahora más o menos el 75 por ahí intentaremos hacer un cambio el último oh vaya golazo vaya golazo vaya golazo de Alex Plath vaya golazo es de fuera del área 7 a 0 seguramente el mejor del partido sea Escobar ahora mismo es el que tiene más puntuación no hay claro si te ha marcado cuál es un central y luego si también dejas la portería 0 pues mejor el partido vaya golazo eh vale ahora miraremos a ver a quién podemos cambiar a ver yo quitaría mmm yo quitaría mmm yo sacaría a Sasha ya que el partido está más que y que vaya cogiendo forma porque en P temporada tampoco es que haya marcado muchos goles ha marcado más Manu Ungu está más en forma entonces bueno para que el delantero también vaya cogiendo confianza bueno yo creo que es la mejor opción a Sasha que lástima no pero todos todos han jugado muy muy bien todos muy bien y dos consuelos no ha tenido tampoco apenas trabajo vale esto va a acabar ya y ahí está victoria 7 a 0 bueno excelente excelente debut eh 7 a 0 vamos a decir podríamos decir esta pero yo creo que es muchísimo mejor a ver un punto no resulta en forma que la habéis jugado porque es así es la verdad logro desbloqueado que paliza hemos sacado ahí un logro mira no está mal vamos a ver la plantilla el formentera porque no sé si es tan como por haberle metido 7 no lo sé eh a ver tiene a Joseba Garmendia o el veterano es del Numancia y bueno de la cantera del Atleti pero no sé si es un equipo como para para el metido 7 sinceramente no sé la realidad como va este equipo eh no sigo mucho la la liga esta la segunda refederación bueno más o menos así por encima como el Badalona pero no sé como va vale tenemos un grave problema Valentín lesionado de 3 a 4 meses le mandamos al fisio son de 4 a 5 le mandamos al especialista que es lo que vamos a hacer 3 a 4 meses o sea es una baja muy importante o sea que 3-4 meses estamos en septiembre aquí octubre noviembre diciembre para enero para enero y John M. Pascual lesionado también dos o tres semanas eh o sea excelente noticia porque hemos empezado ganando y de manera muy holgada pero a cambio pues las lesiones vamos a la conferencia de prensa bueno vamos a decir que sería una idea más que razonable sí vamos a decir eso ha sido el día para los dotantes del Badalona Jack Ismael Escobar Luis Chacon y Manu Ongu lograron marcar el partido que opina de sus actuaciones vamos a decir esta bueno vamos a decir para el partido de sentencia y hay que dar descanso vale pues vamos a mirar aquí tenemos un chaval Sergi Castro o sea la única opción ya os digo es que centro de desarrollo no no la única opción es que si el chaval se lesionaba va a tener que jugar ahí se lesiona el chaval se lesiona Ruijemarsena algún partido va a tener que jugar Sergio Castro o sea no hay otra opción no tenemos ningún central que pueda jugar de lateral izquierdo así que es lo que toca claro es que tampoco podemos contratar a nadie a ver podríamos contratar a alguien pero podríamos contratar a alguien para 5 o 6 meses imaginaros que luego se me lesiona yo que sé alguien más de gravedad un central por ejemplo el primero quedó con 2 no sé lo veo más aquí por lo menos tenemos el chaval ese que aunque no sea muy bueno por así decirlo pues es lo que hay aceptar sugerencia vale seguir adelante seguir adelante seguir adelante seguir adelante vale aquí nos está empezando a recomendar preparadores y ya está se acabó a ver podemos mirar momento fichajes ojeo te sale de contratar el pack ese de ojeo te sale de contratar el pack ese de por ejemplo por ejemplo de segunda jugadores de segunda tercera y veo que aquí no me sale y es lo que quería mirar bueno aquí me sale suelo que todavía tenemos algo de sueldo pero aquí no me sale nada aquí paquete de contratación tenemos este contratado vale es que tenemos este es el mínimo cubre pack ahora mismo no interesa mirarnos en esto jugar de primera de segunda de tercera de mucho más pero sí a ver podemos mirar jugar buscar búsqueda no cesión no vamos a mirar el traspaso vamos a ver si por casualidad hubiera un lateral izquierdo pero vamos defensa izquierdo edad máximo tendría que ser 22 claro es que ese es el tema aquí vamos a poner atributos físico velocidad no que tenga mi número de velocidad 11 vamos a poner que tenga también mental no sería colocación que no ninguno que tenga colocación este puede jugar tanto por un lado como por otro tema de marcaje y eso deja que mucho que desear víctor a ver seguramente sea algo mejor que el chaval de este pero claro es que tampoco podemos vamos a contratarlo para una temporada y no sé si para seis meses van a querer aceptar que los contratemos para seis meses sería sería mirarlo no en teoría el mejor sería este pero tampoco tampoco me fío mucho mirandes b veintidós veintidós años este pase es muy malo tío este por lo menos tiene entradas de 2 a 18 pero tampoco es que sea muy allá es que tampoco me la quiero jugar bueno de momento no voy a contratar a nadie para seis meses ni nada tampoco sé si querían venir yo seguiríamos jugando con el lateral izquierdo que tenemos Jorge Galdón lesionado o estamos teniendo muchas lesiones y en caso de que se lesione probaremos al chaval a ver cómo lo hace lo mismo no lo hace tan mal y podemos sobrevivir claro es que se pierde claro es que hasta enero seguramente no va a poder jugar Valentín entonces es un problemilla contratiempo porque luego tienen que coger otra vez coger ritmo a ver bueno parece que no lo conocemos pero lo respetamos bueno partido el siguiente contra el Ibiza otro lesionado joder tío en serio tío Alex Plata me he lesionado nada vamos a ir vamos a jugar contra el Ibiza vamos a ir con los juveniles al final de todas las lesiones que tenemos muchísimas lesiones creo que la más así era de 6 o 8 días una semana todos los demás eran de 3 semanas para arriba la madre que me parió vamos a guardar bueno ahora hay que convocar a los chavales hay chavales por ahí pues nada es que no queda otra te pasa esto en Fútbol Manager tienes que recurrir a pero es que claro son demasiadas lesiones bueno vamos a jugar primero vamos a poner cauta eso está más claro que el agua con todas las bajas que tenemos jugando fuera de casa Cristian Márquez Cristian Márquez por cierto bueno aquí poco convincente y Chai Molina por mirar Chai Molina ni aparece Chai Molina te podrías jugar de central que si hiciera falta te puedes jugar de central o no vamos a jugar con la vamos a jugar con la pareja de centrales buena aquí no hay ninguna duda aquí ponemos a Asana Andiaye y pondremos a Pablo Santana por la derecha tenemos a Tony Larrosa Jaume Pascual está lesionado por lo tanto va a tener que jugar Tony Larrosa podríamos poner que la otra opción es Pitu pero Pitu también está lesionado o sea que tiene que jugar Tony Larrosa sí o sí aquí aquí y aquí pues si es que no hay más gente me vas a poner de suplentes al portero Chai Molina el lateral izquierdo del chaval Castro Miguel Martínez a Sasha a Sasha es que mira no como no completamos la convocatoria así Víctor Aguisi y solamente nos queda este es sí Mahamadou Escudero vamos a ver información Mahamadou Escudero pues es español tío tiene nombre de no sé de que bueno si nación España pero segunda nacionalidad yo que sé de otro lado pero no no si si pues nada pondremos a este y ya está Omar de la Cruz muy fuerte este es diestro la verdad es que bueno en el banquillo pues no hay mucha cosa no? bueno esperemos a ver si podemos sacar un resultado positivo vamos un empate firmado Javiserra son muchas son muchas lesiones de golpe no sé cuántas pero yo diría que por lo menos cuatro o cinco cuatro o cinco jugadores lesionados Valentín Valentín era uno y ella es Lucas Simeone este es el hijo ¿no? el Cholo, uno de los hijos bastante fuerte y muy fuerte Valentín Toni la Rosa creo que era no no Toni la Rosa es esta hora mira Valentín Alex Platt Pitú y Jaume Pascual cuatro seis y cuatro jugadores más el Galdón queda la menos grave pero sí sí cinco jugadores esto lo digo bueno partido difícil eh partido contra un rival directo de los que van a estar ahí arriba a ver qué a ver qué podemos hacer vamos a hacer esto vamos a hacer esto a ver por suerte vamos bien a balón parado o sea que a lo mejor sin jugar un partido muy bueno pues mira a balón parado podemos marcar creamos peligros eso me gusta tenemos buenos buenos centrales rematadores que han marcado en el anterior partido y luego Carrey que también por suerte nos ha lesionado y las pone muy bien el problema es eso en la segunda refederación española en estas divisiones sólo puedes tener 23 jugadores en la plantilla y te pasa ahora como en este caso que se lesionan 5 de golpe pues es un hándicap una plantilla 25 pues es algo ahí ya por lo menos tienes un banquillo más más potente no más recambio por así decirlo vamos a ver santana que ha hecho falta bien no han enseñado no han enseñado tarjeta de momento estamos contrando el partido a ver salen dialle y parada de tejez buena jugada importante es eso finalizar las jugadas y que no no hay una pérdida ahí de balón que provoque un contraataque pero bueno estamos jugando bien la verdad estamos controlando no de momento ellos no dan sensación de crear peligro está controlado solo falta eso materializar el gol gol vaya jugada jugada de tony la rosa y como entró ahí carry al segundo palo buen remate la puso al segundo palo el portero vamos a ver la repetición gran jugada de tony la rosa que eso que viene de una lesión que no está al 100% y vamos ahí como carry como se adelanta que excelente remate eh 0 a 1 muy muy bien la verdad no sabía que estaba uno de los hijos del cholo en el ibiza no sabía que estaba uno de los hijos del cholo bueno hacemos buena presión ahí la salida del balón les cuesta les cuesta la salida del balón a ellos crear jugada bueno hemos finalizado hemos provocado un corner y en los corners ya sabéis que bueno estamos generando peligro así que perfecto ahí está fijaros al palo creo que ha sido mano Ongu ellos solamente han realizado un disparo y no ha sido ni a puerta la verdad es que fijaros 13 disparos 5 a puerta posesión sí que es verdad que está más equilibrada pero hemos creado mucho más peligro nosotros vale de momento todo bien no a ninguno que esté así tocado por el momento así que no vamos a tocar nada vale vamos a decir esto y a ver si podemos ir a por el segundo OLD y que nos dé un poquito más de tranquilidad que a pesar de que ellos no estén haciendo nada poder ahora pues ellos tienen que apretar y tienen que ir para arriba o deberían vamos a ver ese corner la pone Márquez y a punto de marcar Robuste que se marcha se marcha se marcha alto por poquito Perchacón Márquez la pone Márquez Manu Ongu a punto no fue bueno el despeje del guardameta Tellez estamos perdonando estamos teniendo bastantes ocasiones ahora en la segunda parte y ahora viene un ataque por parte de ellos bien 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 defendido muy bien tapado ahí por Robuste y Aidoron solo estuvo súper atento la verdad es que no estamos a pesar de las bajas que tenemos está jugando el equipo igual de bien está jugando muy muy bien como que juega de memoria vale como que si en vez de por ejemplo estar eh Alex Pla está como se llama Chacón no este era Santana Pablo Santana en vez de ¿sabes lo que os digo? pues que no no notamos siguen jugando bien siguen tocando bien se entienden ¿no? eso eso es bueno bien buena falta ahí de Márquez falta atlántica falta atlántica yo creo que uno de los primeros cambios podría ser Tony Larrosa que aunque está jugando muy bien pero no lo queremos forzar viene de una lesión y para jugar todo el partido tampoco está a ver a ver Márquez Manu Ongu a punto de marcar que lástima buena parada de Tellez buena parada ahí de Tellez vamos a mirar que podemos hacer algún cambio por cansancio obviamente vale tenemos aquí varias opciones a Chacon a Chacon no lo podemos cambiar porque no tenemos sustituto lo que puede jugar aquí puede jugar Alex Plath puede jugar Pitu y están lesionados así que por lo tanto nada yo lo que haría si el primer cambio podemos quitar a Miguel Martínez podemos poner a Miguel Martínez que aunque no es su posición real o sacar a Mahamadou Escudero pero bueno voy a mejor poner a este vamos a probarlo a Miguel Martínez de momento este va a ser el primer cambio tampoco tenemos cambio para el centro del campo porque tenemos dos lesionados así que también sería un grave problema si se lesiona uno suerte que a la siguiente partido recuperamos a uno le quedaban creo que dos días para recuperarse ojo al hijo del Cholo jugada clarísima jugada clara vale otro cambio vamos a sacar a Shasha también y es que claro tampoco ya cambiar un defensa por un defensa no tiene sentido ya sería por si bueno si hubiera una lesión no voy a hacer ningún cambio más cambiar un defensa por un defensa si está jugando bien no tiene sentido más 6,5 pero claro no voy a poner al chaval al juvenil no vamos a tocar nada si hay uno que se lesiona pues cambiamos si fuera apunto ahí Shasha todo apretado vamos a sufrir hasta el final porque aunque está el partido controlado estamos teniendo bastantes ocasiones pero ya han visto que ellos la primera que han tenido pues han creado un poco de peligro ahí el Cholo dispara alto sigamos ya últimos minutos como que ahora pues ellos tendrán que apretar vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ver Marse la tira para arriba vamos a ver si llega a carry no, no, no va a llegar vamos a ver Simeone, Simeone, Simeone bien defendido ahí muy buena tío Escobar no, voy a pitar fuera de juego si, porque si no hubiera sido córner pero bueno, de todas maneras bien defendido vamos a ver que se acerca al final a ver si pita al final la última bien, 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 bien menos mal la grande esquina o no? si, pues va a ser la última el córner va a ser la última bien, se acabó bien, se acabó ahora sí bueno, hemos sufrido un pelín al final parece lógico también pero bueno, yo creo que el resultado es engañoso porque 0-1 hemos tenido bastantes ocasiones yo creo que un 0-2 hubiera sido más pero bueno, lo importante es que hemos ganado y hemos hecho un grandísimo partido a pesar de las bajas a pesar de las bajas hemos conseguido ganar vale, seguimos de momento líderes aunque bueno, tienen que jugar los demás equipos pero en principio yo creo que seguiremos seguiremos líderes siguiente partido en casa contra el Ebro y bueno, vamos a ver si recuperamos a un jugador creo que sí recuperamos a un a un jugador en centro del campo vamos a ver los resultados que se dan vale, la oficina del socio ha confirmado que el juego ha venido 620 620 abonos para esta temporada vale, resultados Europa 0, Taranzona 0 Ebro 2, Espanyol B1 o sea, el Ebro al que nos enfrentamos ahora ha ganado llevo una victoria y un empate el G1, Serdañola 1 Hebrea 4, Andrax 0 Teruel 1, Lleida 2 Pormentera que lo hemos enfrentado nosotros ha perdido 0-3 en casa contra el Numancia es lógico que pierda contra el Numancia pues no se vale más fuerte Terrasa 1, Huesca B0 gol de Yosu sí, mítico Yosu del San André sí, jugador, siempre me ha gustado mucho este jugador va bastante bien Peña Deportiva 1, Prat 0 de momento vamos líderes empatan puntos con el Numancia, el Terrasa y la Peña Deportiva la lista también Europa ahora vamos con Taliabro que es el sexto clasificado y a ver si podemos conseguir una nueva victoria y ese 3 de 3 estaría bastante bien vale, preparador físico menos va bien tener, ojo tío, en serio ahora roba usted tío y es que no paramos de tener lesiones eh por suerte, a ver Víctor Aquisis también es un buen central pero claro empezamos con las lesiones este partido contra el Ebro si, un equipo que ha jugado de manera defensiva pues nada otro, otro lesionado más para, para la lista eh que es continua, estaba haciendo mala suerte eh bueno, yo digo que al final vamos a tener que poner en algún momento dado es como, la cosa si que así vas a tener que poner el titular a un juvenil y lamentablemente pues hay juveniles que no están preparados todavía para que, hasta que no lleguen los nuevos Regens que a veces pues te sale un Regen que está bastante bien pero claro, esto hasta marzo, nada vamos a hablar, vamos a ser neutrales vamos a decir que tenemos buena relación de momento no tenemos ninguna queja del Presi eh, mal siguiente partido, contra el Ebro y luego contra la Sociedad Deportiva Egea el Puesca, a ver vamos a ver el Cerdañola esta... esta nuestro amigo aquí, el Hadji bueno, de momento no está jugando vale, el juvenil gano 3 a 0 a Lorta porque juega Toni La Rosa vale, porque juegan los jugadores que no están teniendo minutos y para coger forma juegan con el juvenil vale, porque es un amistoso un amistoso, ya decía yo ojo, ha ganado 0-2 el Cerdañola eh se pone en sexta posición bueno, en las primeras jornadas está todo muy balado ganas un partido, te pones aquí, pierdes y bajas para abajo Pascual vuelve a entrenarse a tope por lo menos recuperamos también a Alex Fla si no me equivoco Toni La Rosa nos dice que puedes jugar un máximo de 45 minutos por lo tanto jugará Pascual y en la segunda parte pues ponemos a Toni La Rosa y en la segunda parte pues ponemos a Toni La Rosa Robusté eh... dice que puede jugar pero... se recomienda jugar un máximo de 75 no lo vamos a aportar o sea, no lo vamos a aportar para nada pondremos a los de los centrales y se acabó tal y como está la cosa que se están lesionando los jugadores como churros vamos, no me la juego ahora mismo no ahora mismo no si fuera un partido decisivo por el ascenso te digo que sí, ¿sabes? pero vamos, ahora mismo no a ver, vamos a poner a Víctor Alguisi y ahí Maile Escobar queda otra vale esta la Endiaya esta la Endiaya y aquí recuperamos a Alex Fla vale el Luis Chacón hemos dicho que podía Jaume Pascual o era Toni La Rosa que podía jugar ahora no me acuerdo tío lo que nos ha dicho voy a jugar 60 Jaume Pascual vale pues ponemos a Jaume la segunda parte, minuto 60, hacemos caso y ponemos a Toni La Rosa aquí ponemos a Chacón Pitús y lesionado o sea, sigue jugando Carry y aquí pues bueno, no ¿por qué me sale esto? el juego está disponible para jugar a una juvenil vale Banquillo guardameta por usted me sale que está lesionado pero bueno, lo recuperarán en un día Chaimolina Celgi Castro Jorge Galdón también lo recuperamos a Jorge Galdón Pablo Santana ponemos a Toni La Rosa y a Sasha ya está así tal cual vale, vamos a ver selección de equipo vale por el rival Noel Oscar Sanz también el diestro Abel Suárez vale, este zurdo Miguel Díaz vale, este diestro yo esto lo hago siempre así de toda la vida lo he hecho con con los Fútbol Manager, etc. siempre miro a los jugadores miro con qué piernas juegan y bueno le pongo eso obligar a utilizar su pierna su pierna mala que podría poner pierna mala pero a veces yo prefiero poner por ejemplo si este es bueno, el diestro lo puede utilizar la izquierda pero bueno le pongo que lo obligue a utilizar la izquierda vale pues nada salen de ahí capitán porque no están los dos capitanes pues salen de ahí capitán vestuario aquí inicial y vengamos a ello bueno, así podemos conseguir otros tres puntos la verdad es que cuanto más vayamos ganando partidos y vamos sumando puntos pues mejor todavía porque luego vendrá siempre pasa para el Fútbol Manager cuando llevas una racha muy buena de partidos te empieza a venir ya la pájara esa de que el juego no quiere que siga ganando partidos te mete más lesionados a tope o cosas raras no siempre lo suelo hacer la verdad es que si conseguimos una buena racha de victorias y partidos sin perder la verdad que habrá que estar preparados cuando llegue ese momento vamos a ver carry en dialle remate ahí muy forzado y está muy lejos pero bien, bien, bien importante es eso terminar las jugadas y que no pasen cosas raras vamos a ver Manu un buen pase ahí de carry y que lástima ahí la definición vamos a ver saque de esquina aquí creamos peligro sobre todo por el lado donde lo saca carry creamos un bastante peligro ahora esta vez no ahora está bien defendido ostia espérate 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 que estamos jugando de manera cauta estamos jugando de manera cauta estamos jugando de local contra un rival que en teoría pues bueno somos más superiores nosotros o algo más superiores estamos jugando de manera cauta quiero jugar de manera equilibrada vamos a ver Pascual vaya golazo vaya golazo de Yaume Pascual si señor asistencia de Chacón que no me equivoco bien 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 estupendo tío lo que si seguramente ahora no pero cuando se acerque el mercado de invierno se abra el mercado de invierno pues en enero miraremos a ver cómo está la plantilla o sea cómo vamos en la liga haremos un pequeño análisis la situación de la plantilla como está en función de los lesionados y eso y en función de lo que crea conveniente que nos haga falta oye ponemos mira pues habría que contratar otro media punta porque veo que solamente con Chacón tener un buen recambio lo que sea no? pues intentaremos oye pues sería mejor fichar yo que sé pues no se vamos bien pues mira un lateral izquierdo porque se ha vuelto a lesionar Valentino bueno no porque se recupera en enero pero no sé me entendéis si me lesiona el otro lateral izquierdo dos o tres meses más se por decirte algo pues automáticamente iríamos a por un lateral izquierdo aunque sea en formato cedido pero eso ya sería porque si las las que hay como libres la verdad es que no me no me no me están convenciendo y lo mismo pues a lo mejor no cedido es mejor opción pero eso ya sería por eso cuando se habla del mercado de fichaje de invierno así que cuando llegue enero pues haremos una evaluación y esa ficha que falta la completaremos en función de las necesidades parece que después del 1 a 0 se han venido arriba esta gente están empezando a atacar vamos a ver suele buena parada de dos rons oro estamos sufriendo estamos sufriendo ahora vamos a pedir más al equipo a pedir más porque ahora están se están viniendo arriba a esta gente y a ver a ver ya me pascual mal pasa ahí de márquez que lástima ojo ojo a la contra eh suárez 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 y otra parada paradón de dos rons oro que nos está salvando ha parado dos muy claras vamos a ver vamos a ver a lástima me caía balón parado que era muy bastante peligro y ojo marse que disparo ahí de marse a puntito de marcar buena jugada hemos finalizado es importante y sacamos un córner a ver si queramos peligro ojo a la ex plan bueno hemos tenido ahí dos ocasiones dos jugadas claras y para meterles un poco de miedo a ellos vamos a ver qué pasa a ver si no está jugando muy bien 6.6 también pensar que también bueno está falto de forma tiene que coger forma no vamos a ver manuogo que lástima el remate no fue lo suficiente con suficiente fuerza un córner bueno estamos estamos mejorando parece que ahora estamos otra vez atacando llevando la iniciativa me recomienda que sustituyamos al Gizi por Chai Molina no está jugando muy bien está cansadito también no está muy en forma no sé no sé si hacerle caso Chai Molina puede jugar ahí ojo gol ojo gol de Manuongu 2 a 0 vamos 2 a 0 ahí como no saque de esquina balón parado que queríamos bastante peligro que la pone muy bien Carrie luego Manuongu también va muy bien por arriba 2 a 0 bueno por lo menos vamos al descanso con un 2 a 0 que está muy muy bien a ver de momento como vamos 2 a 0 no voy a quitar a Víctor a Gizi vale creo que vaya cogiendo forma y que se vaya ya me entendés tiene 26 años vale así que creo que te vaya cogiendo confianza así que no lo voy a sustituir quizá vamos con el 80 a lo mejor sí que lo sustituyo vale un poco de descanso porque a lo mejor físicamente pues a Manuongu está más agotado ¿no? pues de momento no lo voy a cambiar así que si el minuto 60 vamos a quitar a a Pascual eso sí que nos lo había dicho que podía jugar un máximo de 60 minutos así que eso sí que lo vamos a hacer uy Pascual se marcha se ha ido para afuera muy forzado ahí y Carrey ahí a punto de marcar la peinó para atrás no sé quién era creo que ha sido Escobar y Chacon a punto de marcar el tercero que peligro tiene Carrey es que tiene ahí tiene un guante tío eh las pone muy muy bien tenemos a tenemos al David Beckham al David Beckham de Badalona tenemos a Carrey ojito las pone muy bien ojito las pone muy bien lo a Alex Prat también como viene una lesión también seguramente lo le daremos un descansillo no? ya estamos casi en el 60 yo creo que vamos a cambiarlo ya con la rosa por Pascual vemos el cambio ya buen remate ahí de Carrey ya está ya está con la rosa por Pascual ya está con la rosa por Pascual y ya está con la rosa por Pascual vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien 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 lo importante que estamos de momento manteniendo también la portería a cero en este partido es el que más ocasiones de peligro nos han generado y el portero dos ronsoros muy muy bien nos ha salvado de dos muy muy claras que parece hasta los porteros pero que se nota estamos contentos y y está bien que los ratos estos que sufrimos un poquito pues también sabemos sabemos sufrir a punto de marcar bueno más o menos ya mismo haremos el segundo cambio bien y ahora en 70 tenemos el segundo cambio más o menos por aquí a ver yo quitaría el esplaz para darle un poquito de descanso eh sí que la calguisi también está bastante cansado así que lo vamos a quitar vamos a poner a Xavi Molina vamos a esperar un poquito más que nada por cansancio y así tenemos lesionado Robustec que el siguiente partido lo vamos a recuperar creo pero no me la quiero jugar por forzar simplemente por forzar simplemente que se lesione y el último cambio estoy entre Manu bueno sacar a Sasha o quitar a Alex Plath por un tanto campista a Alex Plath lo veo bien físicamente pero es que este tío este tío está también que se sale Manu vaya golazo vaya golazo 3 a 0 si vamos a dejarlo a ver si mete el hat-trick que ha metido ya dos goles y antes nos había dicho ojo sorpresa eh Lleida a 0 Europa 2 porque sí que también dependemos bastante de Manu porque de momento Sasha no ha marcado ningún gol así que pero bueno vamos a quitar a vamos a sacar Jorge Galdón es que no ha jugado nada tío le vamos a poner al vamos a poner a Jorge Galdón sí porque la verdad es que como no no ha jugado casi nada le damos unos minutos el partido está sentenciado así pues que vayan jugando todos vayan teniendo minutos otra cosa clara que tenemos es que Xavi Molina puede jugar ahí de central también y parece que también va cumpliendo pues es bueno tener jugadores polivalentes ojo el Prat 3 a 2 contra Numancia salta la sorpresa a punto de marcar ahí Manu Ongo de cabeza así luego también está el tema de las renovaciones vamos a mirar los jugadores que finalizaban contrato nos habían dicho antes bastante y yo creo que Manu Ongo si finaliza contrato que es muy probable porque había un montón de jugadores que finalizaban contrato de ir pensando en renovar eh para tener el año que viene la plantilla por lo menos los que sabemos que son fijos ahora que son intocables tenerlos atados como es el caso de Manu Ongo como por ejemplo Shasha tiene un jugador que ya tiene 35 años 34 o 35 no lo vamos a renovar esto está claro va a estar esta temporada y ya está pero el Manu creo que tiene 31 pues sí y aparte bueno que está marcando goles un añito más pues la verdad que sí vamos a ver vamos a ver Tony la Rosa Escobar Sana Endiaye pues también sería el caso bueno la segunda parte mucho mejor que la primera y eso que nos hemos ido al descanso 2 a 0 pero la segunda parte hemos dominado mucho más vamos a ver ojo el remate ahí del tuve que se marcha marcha alto bueno y esto va a acabar eh bueno 3 a 0 victoria victoria importantísima 3 partidos 3 victorias y fijaros eh muchos disparos a puerto ocasiones claras 2 aquí 0, 7 y luego también esto vamos momento 3 de 3 vamos ahí finalmente ha ganado el Pratt 3 a 2 eh buen resultado también para nosotros ese vale si estemos a la conferencia de prensa estupendo vale ahora vamos a mirar ah no pues Manu Hugo tiene 33 pensaba que tenía menos ya pensaba que tenía menos tiene 33 años pero bueno que es igual lo voy a renovar para una y demás termina contrato en 2022 vamos a ofrecerle la renovación a ver si quiere bien esto lo vamos a quitar jugador estrella sugerir promesa bueno está cobrando ahora mismo ¿cuánto cobra este tío ahora? fuera 216 cobra mucha pasta eh también hay que decirlo eh ahora 216 bueno no le podemos ofrecer tenemos que ofrecerle menos eh lo mismo no lo podemos renovar claro piensa que cobra 200 con ese sueldo podemos pagar 3 jugadores también hay que tenerlo en cuenta pero claro el gol se paga ¿no? si este tío mete goles así que vamos a intentar pues bueno a ver aquí alguna prima o algo de esto la situación del contrato pues no hasta 2022 no hasta 2023 una cláusula bueno una cláusula bajita que tiene ya una cierta edad vamos a poner una cláusula de 200 vamos a probar a ver a ver si acepta nos pide esto eh no pero es que el problema es que esto lo podemos ofrecer 75 a ver si podemos subir aquí a 7 yo veré prima por gol la podemos subir prima por récord de goles podemos subir esto no no quieren hemos intentado pero no a ver no disponible para la plantilla su 19 es que no sé cómo se quita esto tío de de que pueda jugar el jugador está disponible para la plantilla su 19 es que por mucho que le dé no lo puedo quitar no lo puedo quitar esto lo quito vale ya está vale 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 Es que no quiero que jueguen con el sub-19. Que sí, que van hasta que estén listos para jugar, pero es que no quiero... A ver, cómo era esto. Vale, esto ya se ha quitado. O sea, de Molina lo mismo. Vale. Pues, Manu, la verdad es que no lo podemos renovar. Vamos a ver Curry. Este termina contrato de 2023. Tenemos suerte. Tenemos suerte, la verdad. Este lo firmé ya. Sí, ya lo firmé para varias temporadas. Sana en Diage termina contrato. Este lo vamos a intentar renovar. Cobra 85. Vamos a ver cuánto nos podría pedir. Vamos a ver el 86. Fidelidad. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner 2. Pago representante. Vamos a poner 2. No, tampoco tengo ni idea. La relación del contrato... Voy a poner 3 años. Una cláusula de 500. Vamos a ver. Pide 108. Vamos a subir la cláusula, aunque sea. Y 3 años. Vamos a subirnos aquí un poquito. Joder, tío. En serio. Buah, rechafado también. Genios, eh. No está el problema. Alex Pla, por ejemplo, vemos los atributos. Tampoco es que sea muy... Ya que está jugando bien, pero no es tampoco... Tone y la rosa, había que renovarle. Yaume Pascual también termina el contrato. Vale, esto todo lo vamos a renovar. Me gusta como puedan. Este, por ejemplo, no pide ningún impedimento. Vamos a intentar de bajarle un poquito. Vale, este no pone pegas. Lo quitamos. Vale, tipo así, vamos a bajar un poquito. Estupendo. Pues... De momento ya está. Sí que es verdad que esto ahora no quieren renovar, pero bueno, esperaremos. No pasa un tiempo, luego a lo mejor sí que quieren renovar. Ahora hay que esperar. Ahora mismo, si decimos, va a decir que no. Si ya la rosa al Ibiza, pues no se va a ir. Porque esperemos que renueve. Vale, el Formenter ha ganado 2-1, eh. Albrea. Taranzona... 0. Ibiza, 1. Andrax, 0. Terraza, 1. El Terraza, bueno, es el único que ganó a los tres partidos. Cuba aquí en nosotros. Lo que pasa es que nosotros la diferencia de goles es un más 11 y un más 3. Y va a estar ganando los partidos de manera más... Más ajustada. Y nada, aquí siete días partido contra el Egea. El último partido que vamos a disputar hoy. Mi intención es disputar cuatro partidos por vídeo, por directo, ¿vale? Vamos a asistir a la reunión que... A ver... Seguirá la violencia. Seguirá adelante. Seguirá adelante. Seguirá la cesión. Vale. Vamos a ir dándole cañita. Vale. Tenemos un problema, gente. Nos ha lesionado el otro lateral izquierdo. Baja de dos a tres días. Por suerte son dos o tres días. En principio contra el Egea va a llegar. Estará disponible porque estará recuperado. O sea, que nos vamos a librar por los pelos. Pero lo que sí que podemos hacer... Aquí tenemos un gran jugador de futuro. Ole Goven Gkava. 16 años. Ha renovado hasta 2026. Y tiene muy buena vinta. De hecho, lo voy a mover a plantilla del primer equipo. Sí, sí. Lo he visto claro. Bueno, aquí nos demandan jugadores. Ahora mismo no quiero mirar. Ahí muestremos. No lo necesitamos. El tema de Manu Hungo va a ser difícil porque nos pide bastante dinero. Vale. Jugamos la Copa Real Federación Española de Fútbol contra el Racing Murcia. Disputará el 30 de septiembre. Vale. Pero eso ya será para el siguiente directo. El siguiente vídeo. Para la gente de YouTube. Vale. Partido contra el Egea. Y luego contra la buena kill. Aquí pondré los menos habituales. Pondré algún chaval juvenil. Y eso. Así los probamos. Y ya está. Que ganamos. Bien. Que perdemos. Con mala suerte. Pero claro. Tenemos una plantilla que tenemos un poco mermada con las lesiones. Y eso. Están recuperando. Solo Valentín. Que es el que tiene más gravedad. Pero tampoco quiero. Mira Pascual ya ha renovado. Yo creo que en día ayer lo vamos a poder renovar. Porque el sueldo que nos pide lo podemos pagar. Pero el tema de Manu Hungo va a ser difícil. A no ser que luego pida menos. Pero está complicado. A ver. Empezamos la de prensa. Bueno. Vamos a vayarnos. Vale. La de prensa finalizada. Ahora juegan tres partidos seguidos fuera. Dos de liga y uno de la copa. Copa Real Federación. Vale. Juvenil ha ganado 4-0. No sé por qué siguen jugando esta gente. Pero bueno. Me ponía que no estaban disponibles. En la rosa lo quiere el Tenerife, el Sporting y el Ibiza. Ojo. Todavía no ha renovado. Esperemos que renueve. El partido contra el Egea. El partido contra el Egea. De alguna forma en Terrassa. Si quedas campeón subes automáticamente a la primera refederación. Eso a tener en cuenta. Si no, pues ya iríamos a playoff. Vamos a jugar de manera cauta. O fuera de casa. Recuperamos a Robust-T. Bien. Aquí ponemos a Sanandiae. Aquí ponemos al Xplat. El chaval que hemos puesto es este, ¿no? Recaba, bueno. Tanto como no. Bueno, ponemos a la segunda parte. Va, estupendo. Vale, quiero poner al chaval antes de que se me olvide. Según como voy al partido, pues a lo mejor lo pongo. Le doy unos minutos. Jaime Pascual. Pito que ya se ha recuperado. Y el otro, pues... Chay Molina. Podría ser. Chay Molina. Vale. Y el diestro. Y el su billar. Muy fuerte. Vale. Como veo que esta táctica, sobre todo para equipos pequeños, equipos normales, para estas categorías y eso. Y bueno, supongo que para... En primera, para equipos más normalitos, pues funciona, supongo que funciona bastante bien. A mí me está funcionando. Ya con la partida de la Alcira me fue muy bien. Y bueno, si vemos que sigue así la cosa, ¿no? Que sigamos... Como estamos jugando. O sea, estamos ganando. Y ya no solo ganando. Marcando muchos goles. O sea, estamos... Incluso estamos... También no encajando. No hemos encajado a ninguno. De momento... Ojo, Miguel Linares. Este también es veteranísimo. Este es un clásico. Y ya os digo. Y si encajamos, pues encajaríamos un poco. De momento no hemos encajado a ninguno. Digamos, tres partidos nada más. Pero bueno. Así que bueno. Si vemos que esto, pues la subiré a YouTube la táctica. La compartiré con vosotros. Ahora solamente veis lo que pone, ¿no? Pero bueno, ya me haría un vídeo específico. Explicándolo y demás. Más profundizado vaya. Vale. Pues nada. Aquí vemos que el campo de ellos ha cambiado. Vosotros no lo veis tan... Yo, por ejemplo, lo estoy viendo muy enorme. O sea, muy de cerca. El monitor vosotros no lo apreciáis. Pero bueno, se nota que es un campo con dimensiones mucho más pequeñas. Por eso se ve mucho más cerca. Y estamos jugando de manera cauta. Perfecto. Aunque bueno, podríamos jugar en equilibrada. Somos en teorías superiores a ellos. Pero bueno, no me fío. De momento vamos a jugar de manera cauta. Ojo carry. Al palo. La verdad que estamos jugando con la segunda equipación. Vamos con los colores negro y verde. Parecemos la peña, ¿no? La equipación de la peña, el DKV. Pues el chaval ese, el juvenil ese, está muy, muy, muy bien. Tiene buenos atributos. Uno que está, creo que tiene 15, 16 años. Está muy bien, ¿eh? O sea, que si, por ejemplo, la temporada que viene, no renavamos al esplaz porque, a ver, juega titular, ¿eh? Pero tampoco no tienes unos atributos muy allá. Podría ser un buen recambio para el esplaz ese, chaval, ¿eh? Y nos ahorramos fichas. Porque al esplaz no sé cuánto cobrará. Pero a lo mejor cobra, yo qué sé, 50, 60. Por decirte algo. Y este chaval cobra 5. Y por mucho que lo renueves, a lo mejor cobra luego 10, 20. Aún así, estás ahorrando sueldo. Ojo, mano, uuuh, que se marcha por poquito. Buena jugada. Bueno, lo estamos dominando y atacando. Falta, como siempre, bueno, una vez que entre el primero. Yo creo que la segunda parte nos vamos a poner equilibrada, ¿eh? Viendo cómo está, cómo está yendo el partido. Apretar un poquito más. Manu, uuuh, disparo desde lejos. Ojo, también tienen al uso. Creo que ese es también jugador veteranísimo, ¿eh? Veterano, luso. Creo que juega en el San Andreu, si no me equivoco. Y ojo, porque se adelanta. Gol de Josu Villar, la primera que tiene. Y se adelanta la sociedad deportiva. Y ya, mira, estábamos hablando de... De que nunca dejamos goles y todo ese portería a cero. Y fijaros, la primera que tiene, ¿eh? O sea, es que es la única ocasión que han tenido. A balón parado, un balón parado ahí. Bueno, desde el centro del campo. Y bueno, pues se han adelantado en el marcador. Nos vamos al descanso con cara de tonto, con 1 a 0. Fijaros, el único disparo, ¿eh? Esto puede pasar. En la vida real, pues pasa también a veces, ¿no? O sea, que no dijimos que no, es que solo pasa en el FIFA, ¿no? Muchas veces en la vida real pasa eso. Estás dominando, tienes ocasiones y las primeras que tienes, pues nada. Vamos a ponerlo de momento en el... Mira, es más. Me voy a poner equilibrado, pero como vamos perdiendo, lo vamos a poner en positiva, ¿vale? Lo vamos a poner en positiva. Luis Chacón 6,5. De momento no voy a hacer ningún cambio, pero yo creo que si voy a hacer algún cambio sería poner a Pitu por Luis Chacón. Pero de momento lo vamos a dejar así. De momento lo vamos a dejar así. El grupo 2 a 0 contra la Peña Deportiva. A ver, si perdemos este partido, la verdad es que me jodiría bastante, ¿no? Porque es que ellos no han hecho nada. Remate ahí de Robusté. Estos son los típicos partidos, ¿no? Que se quedan trabados. El equipo ahí, el rival muy encerrado atrás. Tú llegando, tengo ocasiones. Ojo, vaya golazo. Madre mía, vaya golazo, señores. De Christian Márquez. Vaya golazo. Sí, señor. Este, pues, bueno. Si vemos que tenía me finaliza contra él, también lo renovaremos. Me está gustando mucho. Christian Márquez. Vaya golazo, señor. Sí, señor. Bien, uno a uno. Vamos a seguir en positiva, ¿eh? Vamos a dejar así. Si conseguimos marcar el segundo, ya sé que me pondré en equilibrado. Por el momento, sí vamos a meterle caña a esta gente porque, ya habéis visto, solamente una jugada, una ocasión, un gol. O sea, se van a colgar ahí del palo. Ojo, Endiaye. Ahí está, San Endiaye. Venga, nos ponemos inequilibrada. Hemos remontado bien, ¿eh? Que es que era un espejismo que estuvieran ganando ellos. Pero a veces pasa. En la vida real pasa a veces esto. Bien, San Endiaye. Estupendo. Ahora vamos a ver si podemos hacer algún cambio. Luis Chacón sigue que no está jugando muy bien. Tony La Rosa. Vamos a hacer un doble cambio. Vamos a poner a Alex Klaa aquí, que puede jugar por Chacón. Así ponemos al chaval. Lo vamos ganando 1-2. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, ¿eh, gente? Y ponemos a Yame Pascual por Tony La Rosa. De momento este doble cambio. Me la estoy jugando, ¿eh? Pero bueno. Y al último cambio vamos a sacar a Shasha. Por Manu Ongu, que en la otra parte no lo pusimos. Minutos finales. Ahí está. En el Losal 25. Ojo, vaya jugada, tío. Uf, menos mal, ¿eh? Sacan petróleo. Sacan petróleo de nada estos equipos, ¿eh? Más suerte que esto ya va a acabar. Pues al final 6,7 el chaval, ¿eh? De puntuación, muy muy bien, ¿eh? Bueno, al final hemos ganado 1-2. Hemos sufrido un poquito. Estupendo. 1-2 y seguimos líderes, empatan puntos con el Terrassa, tercero el Europa, cuarto el Ebro. Bueno, aquí hay tres equipos catalanes en los primeros puestos. Y en la parte baja, bueno, aquí está el Brea, el Egea, con los que ya nos hemos enfrentado ahora. Que lleva solamente 2 puntos, 2 empates. Pero, pues, digo, es un equipo que me hubiera jodido bastante si no hubiéramos ganado aquí. Bueno, y más incluso si hubiéramos perdido. Vale, comenzamos lo de la prensa. Vale, está preguntando por el chaval. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estás? Sí, finalizo contrato. Este hay que renovarle también, ¿eh? Ahora, 111. Bueno, le vamos a dar un poquito más. Subimos la cláusula a 200 y algo. Vale, estupendo. Estupendo, así ya, pues mira, nos aseguramos otro jugador más. Pues bueno, gente, voy a guardar la partida. Vamos a ver la guardia. Ah, guardar partida cómodo. Vamos a darle en la nube. Ahí está, guardamos. Y lo vamos a dejar aquí. Mi intención es eso, jugar cuatro partidos por directo, por vídeo. Y nada, seguir avanzando. Hemos empezado muy, muy bien. Hemos hecho, bueno, hemos hecho póker de victorias. Cuatro victorias. Solamente hemos encajado un gol. Ya habéis visto que es un gol que, bueno, que te puede pasar. Y nada, pues todo va rodado. Alex Plath, tres asistencias. Está ahí, calificación media Christian Márquez. Está jugando muy bien. Puerta bien batida, Fernando Ronsoro. Estamos ahí entre los mejores. Y ojalá podamos seguir así. Y, bueno, quién sabes. Es muy pronto, pero bueno. Por lo menos tenemos posibilidades de quedar campeones. Y poder subir de manera directa a la primera refederación. Vale, que ya es otro esto. Pero bueno, ya el bloque me está gustando. Porque los jugadores importantes, a ver si los podemos ir renovando poco a poco. Y ya el bloque tenerlo ya completo. El bloque titular. Vale, luego ya pues sería mejorar algunos jugadores, fichajes. Completar con jugadores nuevos. Vale. Y dando, bueno, jugadores que están veteranos que ya se vayan retirando. Darles reemplazo. Así que nada, muchísimas gracias por haberos pasado por el directo. Y a la gente de YouTube. Pues bueno, gracias por pasaros también. Y cualquier cosa me ponéis en los comentarios. Cualquier duda que tengáis. Y yo intentaré pues eso. Ayudaros en la manera mejor posible. Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Y en el próximo video. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós. Chau.